La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para la Reina de las Parranditas, pues la considera la autora intelectual del horrendo asesinato de la princesa del folclor, Alicia Delgado. Esta semana Fernando Díaz conversó con su hermana, con Clarisa, y ella no está contenta con la sentencia que está pidiendo la Fiscalía. Ella quiere, para Avencia Mesa, la cadena perpetua. Vamos a ver la nota. ¿Por qué? ¿Por qué se enseñaron de esta manera con mi hermano? ¿Por qué la asesinaron? ¿Por qué le quitaron la vida? ¿Por qué estos desgraciados la mataron, le quitaron la vida de esta manera tan cruel? Son dos años ya, y han pasado tanto tiempo. Ya es momento de que este tipo hable y diga quién o quiénes son sus cómplices. Yo siempre lo dije y lo sostengo. Para mí, la principal sospechosa de la muerte de mi hermana es la señora Avencia Mesa. Clarisa Delgado Hilario grita su verdad a los cuatro vientos, sin despeinarse ni estremecerse. Con la voz seca y la mirada fría, afina la puntería para volver a acusar a Avencia Mesa de ser la principal sospechosa de uno de los crímenes más horrendos de los últimos años. ¿Por qué le quitaron la vida a mi hermana? ¿Por qué a una mujer que no le hacía daño a nadie? El crimen de Liza Delgado sigue siendo un misterio sin resolver. Una compleja telaraña que esta semana volvió a las páginas de los diarios Chicha, a raíz de la acusación fiscal que pide 35 años de prisión para César Mamanchura y 30 años de cárcel para la reina de las parranditas, presunta autora intelectual del asesinato de la princesa del folclor. Estos 30, 35, 15 años que le puedan dar o que pueda pedir el señor fiscal para los asesinos de mi hermana, eso no basta, eso no basta. Lo mínimo que se merece es cadena perpetua. Así como esta gente no tuvo piedad, no tuvo ninguna contemplación en quitarle la vida a mi hermana, pues tampoco las autoridades deben tener ninguna contemplación. Sea quien sea, caiga quien caiga, debe podrirse en la cárcel, no debe salir jamás. De Clarisa Delgado se ha dicho mucho, desde planear la muerte de su propia hermana hasta haber sostenido una relación sentimental con la propia Abencia Mesa. Según ella, una sarta de mentiras que por ahora no tiene la más mínima intención de aclarar, pues su mente y su alma están concentradas en hacer justicia, en llegar al fondo de la verdad y limpiar el honor de los Delgado y Lario. De mí se han dicho muchas cosas, muchas cosas, ya, pero aquí estoy yo, que sigan diciendo lo que quieran, que sigan diciendo, que sigan soltando todo, lo que le dé la gana, lo que mejor le parezca. Pero yo te digo algo, yo voy a hacer valer mis derechos. En estos momentos, para mi familia y para mí, la prioridad es que se esclarezca la muerte de mi hermana y mi hermana pueda descansar en paz al fin. Si creyéramos en aquella fantasmal teoría de que hay almas que deambulan hasta que no se haga justicia, pues podríamos concluir que la de Alicia Delgado es un espíritu atormentado que no puede encontrar el descanso eterno. El martes 23 de junio del 2009, el cuerpo de Alicia Delgado fue encontrado en la habitación de su departamento en Surco. La cantante no solo recibió seis puñaladas, sino que fue ahorcada con una correa. De inmediato, todas las miradas apuntaron a una sola mujer, que estaba tirada en el piso, como acá abajo, tirada de barril. Lo único que hicimos es gritar, gritar y abrazarnos todos. De inmediato, todas las miradas apuntaron a una sola mujer con la que Alicia Delgado había pasado los últimos años de su vida. Avencia Mesa era más que una socia, era la amiga sentimental de la cantante, la cómplice siempre dispuesta a llevar a los sets de televisión El Juego del Amor Prohibido. Tómalo, por favor. Ay, ábrelo, ábrelo. Para que no me tome el vestido. No, lo voy a guardar. No, ábrelo, ábrelo. Lo voy a guardar. ¿Qué es esto? Un anillo de compromiso. Agradezco primeramente a ti, porque yo creo que todos ustedes prepararon esta sorpresa para mí, que... Esa es verdad. Al último me dijo la odio, la odio de Totita. Ahí me dijo, de frente. Estaba enamorada de ella. No, no. ¿Cómo va a estar enamorada? Alicia tenía buenos pretendientes. No tiene nada de malo, puede haberlos tenido. Pero podía también haberse dejado enamorar por una mujer. Tal vez, claro, ¿no? Un choque y fuga, como... Un pasajero en el camino. Pero también las miserias e intimidades de una relación tormentosa. Le conocí en la peor época de mi vida, cuando estaba con depresión, cuando murió mi padre. La señora Vencia le insultó bastante, eché a sus palabras. Y donde más que yo me asusté, es cuando le dijo, de acá vas a salir muerta. Y es por eso que yo salí a llamar al serenazgo. Yo no quise nunca hacer que se supiera esto. Yo no he denunciado los hechos muchas veces porque tengo mucho respeto a mi gente, a mi hijo, a mi madre, a mi familia, a mi público. Pero llegó los límites hasta acá. Las denuncias de maltrato que Alicia Delgado ventiló en televisión, dejaron a Avencia Mesa con el rótulo de amante agresiva, celosa y posesiva. Es por las evidencias que existen. Y son las evidencias. Cuando mi hermana denunció públicamente en un canal de televisión cómo fue tan salvajemente golpeado por esta señora, enseñando sus moretones en el cuerpo. Cuando mi hermana denunció a esta señora en la comisaría de La Molina, también por sus maltratos, por sus golpes. Cuando pidió garantías, ¿acaso mi hermana había perdido la razón? ¿Acaso perdió el juicio? ¿Acaso estaba loca para pedir garantías? Entonces, ¿por qué pedía garantías mi hermano? Porque se sentía amenazada. Lo cierto es que el maltrato doméstico lo ejercían ambas. Por haberle reclamado, se alteró y me arañó, ¿no? Le digo, ¿qué tienes? Aguanta, ¿qué te pasa? Su carácter de Alicia era indominable. ¿Todo caso no fue que tú le agarraste a golpe? No, no, no. Fue una discusión. Una discusión. Dos cosas. La gente, el mundo que ve esto, una patada en una rodilla de Avencia, no lo deja caminar un año, un mil años, porque estás hablando de una rodilla. Esa caída, esa fue caída de su borrachera. Sin otra evidencia más que esta conducta violenta y estos pleitos de pareja, Avencia Mesa fue considerada sospechosa del crimen. Yo subí, iban discutiendo, y le dije, pues, este, pucha, como me sacas la vuelta, te mato, te mato, y con gusto me voy a la cárcel. Tres, cuatro años estaré y con mi plata saldré. César Mamanchura Antunes, chofer y guardaespaldas de Alicia Delgado, fue el verdugo que terminó con la vida de la princesa del folclor. Sin embargo, las condiciones en las que el asesino fue interrogado y un manoseo de la escena del crimen terminaron enredando aún más el caso. Yo no lo digo que él fue el asesino. Él mismo lo confesó, y eso lo sabemos todos. El momento que le capturaron, él dijo, aceptó haber matado a mi hermana y por orden de la señora Avencia Mesa. En una primera confesión en Tumbes, Mamanchura señaló que fue Avencia Mesa quien le ordenó asesinar a Alicia a cambio de 2.000 soles. Sin embargo, días después, la defensa de Mamanchura pidió anular esta declaración por haberse realizado en ausencia del abogado. Él está preso ahora, pero ¿por qué no habla? ¿A quién encubre? Hace un año, Clarisa Delgado nos concedió una entrevista frente a la tumba de su famosa hermana. En aquella ocasión, derramó lágrimas de dolor sobre todo porque, según ella, alguien quiso involucrarla en el crimen para distraer la investigación. Tú fuiste a limpiar el departamento al día siguiente del crimen. En un momento también se especuló y hasta se te metió en la investigación. Te voy a decir algo. Yo soy una de las personas más interesadas en que el asesinato de mi hermana se enclarezca. Uno, porque me quitaron a un ser querido de la manera más cruel y dos, porque en ese momento me quisieron involucrar a mí. Me quisieron involucrar. Si entraste a limpiar, ¿por qué no se te ocurrió buscar en el cuarto de tu hermana a ver cómo estaba ella? ¿Por qué pasaste por el resto de la casa y no hay...? Segura que no entró al cuarto de Alicia porque éste solía estar con llave y porque ese día no le tocaba limpiar el departamento como inicialmente se dijo. Clarisa aprieta los labios para contener la ira, sobre todo cuando le pregunto sobre el supuesto romance que tuvo con Avencia Mesa. ¿Tú estarías dispuesta a demandar por difamación a Avencia Mesa? Exactamente. ¿Por haber dicho que tuvo una relación lésbica contigo? Sí, sí. Sí, señores. ¿Por qué es falso? No pueden venir las personas a soltar sapos y culebras de su boca. No van a venir sin pensar, señores, que yo tengo una familia, tengo esposo, tengo una madre, tengo hermanos, tengo hijos y no me pueden hacer ese daño de tan magnitud. El 9 de julio del 2009 a Avencia Mesa en calidad de sospechosa fue llevada al penal de mujeres de Chorrillos desde la carceleta del Poder Judicial. Cinco meses después salió libre el 21 de enero del 2010 luego de que Mamanchura cambiara de versión exculpando la de crimen. ¿Crees que fue un error de tu hermana conocer a Avencia Mesa? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Para complicar aún más la madeja del caso, alguien asesinó al único testigo, el llantero Dilmer Medina Torres, quien dijo haber visto a César Mamanchura abandonar la camioneta de la desaparecida cantante en el Distrito de Independencia luego del crimen. Señor Mamanchura, ya hable de una vez, puesto que usted es el único que estuvo atrás de ella como seguridad, como su guardaespalda. Ya es tiempo, ya se va para dos años para que Dios te perdone y está sin, es esa en la gracia de Dios. Existe el rumor de que Mamanchura ha sido tocado por las manos salvadoras de una iglesia evangélica dentro del penal, con lo cual estaría dispuesto a declarar por tercera vez y contar esta vez toda la verdad. ¿Qué pasaría si Mamanchura confiesa, supuestamente amparaba en la verdad y dice que Abenza Mesa no tiene nada que ver? Pues, eso tendrá que determinar las autoridades la culpabilidad, la responsabilidad de cada uno de ellos. Para mí, la principal sospechosa de la muerte de mi hermana es la señora Mesa por las evidencias que existen, no porque yo quiero decirlo o porque a mí me da la gana de hablar. El abogado de Abenza Mesa ha tomado con tranquilidad esta acusación fiscal calificándola de apresurada, aunque de proceder podría devolver a la cantante a las rejas de Santa Mónica. El rompecabezas se mantiene incompleto sin esa última ficha que revele el misterio y termine con el llanto de una madre desesperada. Para ella no hay noche, no hay día, no hay nada. Mi madre sale horas de la noche, llama a mi hermana, llora, no puede dormir. Sale a la calle gritando, a veces la tienen que ir a buscar porque se sale de la casa gritando. En la boca de Mamanchura estaría la verdad de esos minutos de horror que vivió Alicia Delgado. Para algunos el pedido de cárcel para Abenza Mesa se trata de una cortina de humo, pero para los Delgado Hilario es una nueva oportunidad para cerrar la herida de una buena vez para dejar que la princesa del folclor descanse en paz. Eres linda, taugurina, admirada por tu belleza. Eres símbolo de nobleza es el orgullo de mi taugur. Mis noches las paso despiertas describiendo tu bella imagen. Mas cuando de acuerdo tus besos vivo momentos de alegría.